muy buenas y muy buen rollo me habéis hecho algunas preguntas relacionadas con la helada en concreto cuando podemos saber nosotros que nuestra planta se está empezando a helar vale que le está afectando en las bajas temperaturas bien en este vídeo vamos a ver un ejemplo muy claro en el mismo disco que podamos que ya viste en el vídeo anterior y bueno también vamos a ver una forma casera de digamos solucionar ese problema vale para nuestra maceta en concreto también lo podemos utilizar a lo grande no pero bueno en este caso es la maceta del hibiscus que es la que tengo más delicada ya que le hice una poda bastante fuerte como vimos y bueno los tallos tiernos las hojas pequeñitas las tiernas las jóvenes pues siempre son las más las que más sufren digamos las que primero sufren en caso de tener días de bastante helada de temperaturas bajas y también vamos a ver una manera de poner remedio de forma casera nosotros mismos con algo que normalmente siempre tenemos en casa así que bueno vamos a echarle primero un vistazo al tema de síntomas de helada en el hibiscus o lo podemos tener como ejemplo muchísimas otras plantas vale son síntomas muy similares ya que la helada tienen un síntoma el exceso de calor tiene un síntoma la falta de agua tiene un síntoma etcétera etcétera vale aunque hay que reconocer que muchas veces no es tan fácil identificar esos tipos de síntomas ya que hay muchísimos tipos de síntomas más graves o menos graves que suelen tener una apariencia muy similar tanto en la planta en la hoja en la flor etcétera etcétera vale esto es un mundo como he dicho otras veces y simplemente vamos a lo básico al principio vamos a a lo más importante a cómo podemos nosotros detectar en este caso la helada vamos a ello aquí tenemos el hibiscus ya veis que está tal cual se quedó con la poda que le dimos tiene alguna que otra punta más pero ya veis que son muy jóvenes todavía muy pequeñitas todavía tiene que echar bastante más puntas pero de momento como está el tiempo con este frío estas temporadas todavía es de poda pues bueno está la planta las raíces para ahí está vale entonces de momento hasta que no empiece el buen tiempo empiece la entrada de la primavera pues no empezará a brotar como debe de brotar vale empezar a ramificar y a crecer y a echar flores vale y bueno si observamos vemos aquí las puntas nuevas las hojas pequeñitas estas verdes que están bastante bonitas y bueno ahí vemos que no hay ningún problema simplemente están pequeñitas por el tiempo como ya he dicho pero aquí en el lateral derecho tenemos una punta vale que tiene una hoja un poquito amarilla vale vamos a acercarnos un poco aquí lo vemos mucho mejor vemos qué esa ramita ha sufrido lo que es las puntas nuevas de esa ramita las hojitas nuevas han sufrido le han afectado las bajas temperaturas lo vemos claramente aquí vemos el síntoma de la helada vamos a verlo un poquito mejor desde aquí vemos la hoja que todavía no está seca del todo mantiene digamos poco menos de la mitad de la hoja un verde tirando amarillento vemos que ha empezado a secarse desde la parte de las puntas como como a quemarse vale pues bueno vemos que esos son síntomas de la helada vale aquí vemos perfectamente que la hoja está que más bueno ya estamos viendo el ejemplo clarísimo del principio de una helada en una planta aquí vemos que una ramita ya está empezando a ser afectada en las puntas nuevas y bueno cuando ocurra esto pues debemos empezar a poner remedio lo antes posible más que nada para que no siga pasando en el resto de puntas nuevas vale os comento aunque veamos los síntomas que estamos viendo aquí no pensemos que esa rama ya va a ser perjudicada totalmente si empezamos a poner remedio pues seguramente la salvemos vale las puntas volverán a brotar de nuevo y bueno y si no esa otra más atrás de la rama vale eso no hay problema si luego se nos queda algún trozo de rama seca cuando ya haya ramificado bien la planta y estemos a mediados de primavera o casi en verano pues ya cogemos y le cortamos las puntas que se hayan quedado secas y perjudicadas por el tema de la helada mira fijaos aquí cómo van saliendo más puntas nuevas así que bueno vamos a ponerle un remedio casero muy efectivo y que yo personalmente utilizo bastante bien Gracias por ver el video. Y bueno, aquí podemos ver perfectamente como ha quedado. Siempre le dejaremos la parte baja un poquito, digamos unos 3D o 4D con apertura para que pueda respirar, para que pueda airearse el interior. De lo contrario, si ponemos el papel transparente hasta abajo del top, pues bueno, deberíamos hacerle unos agujeros en los laterales para que pueda respirar, ya digo. Y bueno, esta es la idea básicamente. Ya veis que es muy sencillo, una forma casera muy eficaz, muy efectiva. Nos puede salvar el apuro perfectamente. Y bueno, de esta manera, ya digo, tendríamos la planta refugiada de la helada. Bueno, ya hemos visto básicamente cuál es uno de los principios de los síntomas de la helada en las plantas. En este caso en el ibiscus, ya digo, siempre vas a sufrir más los tallos tiernos. Si le hacemos una poda y vienen heladas, siempre vamos a tener que hacer algún remedio parecido al que hemos hecho ahora. Porque si no, nos puede pasar eso, que se puede helar, ¿vale? Puede perjudicar alguna rama en especial o incluso puede llegar a perjudicar a la planta entera, incluso matarla, ¿vale? No todas las plantas son iguales de resistentes a la helada. Ya digo, hay unas plantas que son más delicadas y otras son más resistentes. Pues bueno, ya iremos viendo. Si vamos controlando, ya vamos viendo los aspectos y los síntomas que podemos identificar en la helada. Si nos encontramos, un síntoma bastante parecido al que acabamos de ver en el ibiscus. En este caso es la helada. Pero nos encontramos en pleno verano, ¿vale? O en primavera, pues debemos de buscar otra razón por la cual nuestra planta, en este caso el ibiscus, está sufriendo, ¿vale? Ya que puede ser por falta de algún nutriente, ya sea calcio, etcétera, etcétera, o incluso por exceso, ¿vale? Bueno, ya habéis visto lo fácil que es saber cuando están empezando a sufrir por helada nuestras plantas, en este caso el ibiscus. Y bueno, una forma muy fácil y casera de, digamos, hacerle o intentar hacerle un pequeño microclima a nuestra planta que vemos que está sufriendo por el tema de la helada. Es una forma muy simple, cogemos papel transparente como ya hemos visto desde cocina que normalmente tenemos, sino pues algún trozo de plástico transparente también podemos utilizarlo, digamos reciclándolo. Alguna bolsa también transparente, esta que utilizamos en el supermercado. En fin, hay miles de ideas de intentar hacerle un microclima, un pequeño invernadero a nuestras plantas en macetas o incluso en nuestros tiestos, huertos, etcétera, etcétera. Ya digo, esta en concreto la utilizo yo normalmente casi todos los años cuando vienen temporadas de helada, cuando hay plantas que yo no quiero que lleguen a sufrir, ¿vale? Yo normalmente pongo el pequeño invernadero antes de que vengan las heladas, pero en este caso he querido dejar que vengan un poquito las heladas para que veáis cuál sería el principio del síntoma de la helada. Bueno, sabiendo ya cómo podemos detectar si nuestra planta está sufriendo helada de baja temperatura y cómo ponerle un remedio casero muy eficaz, ya digo, con esto me despido y como siempre digo, si queréis suscribiros, bienvenidos, por mi parte encantado, un gran saludo, muchísima paz, muy buen rollo y hasta la próxima. ¡Gracias!